¡Suscríbete al canal! Tengo aquí un poquito de vegetales que te había hecho en un video anterior Pero esto es espinaca, cebolla, ajo, elote, tomate Y va sartenado con un poquito de aceite de oliva Entonces esto les voy a hacer un video cortito que tengo Pero es muy fácil, es el aceite, el ajo, la cebolla Todo junto primero Y luego le pones los champiñones, la espinaca y el elote Los champiñones al último, sal y pimienta y reducción de balsámico Y también tengo aquí una burrata que hicimos, un spread Este está en el video anterior Entonces estamos haciendo la continuación de ese video También vamos a necesitar un poquito de albahaca Un poquito de mantequilla Un poco de ajo Salsa de tomate de tu preferencia De la que lleven en lata, si la quieres hacer desde abajo la puedes hacer Sal y pimienta y un poquito de chile quebrado Entonces para este siguiente paso Entonces para este video nos vamos a hacer una salsa arrabiata Entonces vamos a poner un poquito de aceite a calentar A soledadnos una cucharadita Y va a dejar que se caliente Después le vamos a agregar un poco de ajo Y vamos a hacer nuestra salsa arrabiata Es una salsa picosa, ok Entonces vamos a cocinar el ajo por unos dos minutos Y luego regresamos con el siguiente paso Entonces pones tu ajo Y la albahaca Así que se viene un poquito Y ahora vamos a poner un poquito de mantequilla Cucharadita Un poquito de sal y pimienta al gusto Y ya de aquí sigue el chile Aquí le vas a poner la cantidad de chile que tú quieras Dependiendo como te guste de picoso Entonces un poquito de sal y pimienta Y un poquito de chile quebrado Que se usa para las pizzas, ok Primero Así Y luego un poquito de vino blanco Y regresamos Entonces lo que voy a hacer es ponerle Dos onzas de vino blanco, ok Que va a hacer que se reduzca casi por completo Entonces como te dije Si le quieres poner más chile Va a ser opcional Dependiendo de como te guste el picante Es la cantidad de chile que le vas a poner Entonces dejas que tu vino se evapore casi por completo O sec se le llama Y después La salsa de tomate Va a ser la cantidad De una taza aproximadamente Entonces ponemos nuestra salsa de tomate Dejamos que se incorpore Y regresamos Entonces ya que tienes aquí tu salsa de tomate Vamos a terminar Con el resto de la mantequilla Y aquí le puedes agregar la cantidad de salsa que tú quieras De tomate Ya después la puedes usar Para otra pasta Para el pollo Para lo que tú quieras Entonces le vamos a terminar Un poquito de queso parmesano Pimienta Y poquita sal Ok Listo Entonces ya tenemos nuestra salsa lista Y vamos a hacer el ensamble Ok entonces ya terminamos aquí tu salsa Con el queso Y listo Ya la puedes usar para lo que tú quieras Pues ya de aquí Vamos a hacer el ensamble de la torre Pero esta salsa ya está Esta la puedes usar para pollo, carne, pasta Para lo que quieras Ok Pues ahorita Vamos para hacer el ensamble Entonces Como te digo Para esta Tú la puedes presentar como tú quieras Va a ser opcional Pero para esta torre Normalmente Ponemos Nuestra base Unas Dos onzas de salsa Y la extiendes Ok Así Entonces Lo que termino de hacer esto Vamos a regresar Y terminar nuestro platillo Ok entonces Lo que vas a hacer Vas a hacer capas de De la berenjena Mira Tenemos Dos capas ya listas Entonces en la tercera capa Va a ser todo sucesivamente lo mismo Ok Pones la berenjena El spread O la mantequilla que hicimos Ya le pones tus vegetales aquí Así Y coronas Con un tomate De los que tenemos aquí Echir retomadillos Así Y listo Ya después Un poquito de albahaca Así Y listo Rápido Sencillo Y Le vamos a poner Un poquito de parmesano Así para que La puedas cobrar Ok De esta mano Gracias por todo No se les olvide Suscribirse al canal Darle like Compartir los videos Y este Aprovechito Mira Ahora te vamos a ver la foto Y regresamos Ya pues la pruebas aquí Mira Pero mira A los que les encanta El queso con la berenjena Gracias Hasta la próxima Adiós